...que tiene que venir Pedro y la ronda de Gabilanes a tocar... ...pues vamos a echar la rondeña, que es la fiesta por excelencia de Candeleda, ¿vale? Entonces vamos a echar una rondinita... ...y luego echamos otra, echamos otra, la última... ...echamos esta y... ...la pez la que te ha ido otra... ...y hacemos un piz... ...y ya está topada, hombre... ...y sigue, sigue, sigue... ...sí, sigue, sigue, sigue... ...y el piz... ...es un papel, y luego aquí se aporta... ...en todo por él... ...y el piz... ...el piz... ...lo de...? ...le piz... ...y... 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 En el medio de la arena, en el medio de mi madre, en el medio de mi madre, me circulo en ella, en el medio de la arena, en el medio de mi madre. En el medio de la arena, en el medio de mi madre, me circulo en ella, en el medio de mi madre, me circulo en ella, en el medio de mi madre. En el medio de la arena, en el medio de mi madre, me circulo en ella, en el medio de mi madre, me circulo en ella, en el medio de mi madre. En el medio de mi madre, me circulo en ella, en el medio de mi madre. En el medio de mi madre, me circulo en ella, en el medio de mi madre. En el medio de mi madre, me circulo en ella, en el medio de mi madre. En el medio de mi madre, me circulo en ella, en el medio de mi madre. En el medio de mi madre, me circulo en ella, en el medio de mi madre. En el medio de mi madre.